Los latinos componen el grupo étnico que más ha ingresado a la religión musulmana en años recientes. Algunos han perdido la fe y confianza en la iglesia católica en parte por los escándalos de esa institución y otros simplemente en busca de una espiritualidad. En una investigación especial Ramón Salles ingresó a una mezquita para conocer de cerca el atractivo que han experimentado los latinos en el Islam. Son oraciones sagradas que van más allá de las fronteras. Encontré que las preguntas que tenía acerca de Dios, de la vida, de cómo voy a vivir mi vida y en qué debo tener fe estaban contestadas. Alexander Roballo es de origen ecuatoriano. No sé qué decir. Como la mayoría de los latinos fue criado tradicionalmente dentro de la religión católica. En la actualidad se cumplen ocho años desde que hiciera un compromiso absoluto con el Islam. En el Islam no solamente una vez a la semana, son cinco veces al día. Uno se levanta y ora y acaba la noche con una oración también. Como Alexander, muchos latinos están abandonando la iglesia católica y otras denominaciones para dedicarse en cuerpo y alma a la religión musulmana. Al fin se está respetando la libertad religiosa. El sacerdote católico Carlos Mullins de la iglesia Santo Domingo en el Bronx asegura que ese poder de decisión es positivo. Así como la iglesia católica reclama libertad para ejercer su culto en los países musulmanes, tiene que aceptar también que algún miembro de la iglesia católica quiera cambiar de religión y en este caso concreto hacerse musulmán. Es de suma importancia reconocer que en un documento publicado por el Vaticano en 1968 se fomenta una armonía absoluta entre la iglesia católica y el Islam. Entonces lo que trata la iglesia es crear una verdadera hermandad y una gran armonía entre la iglesia católica que defiende el monoteísmo y los musulmanes y los judíos. La fe en la mezquita es pura. No hay ninguna fotos de los profetas ni estatuas de ellos. En la iglesia católica tienen unas estatuas bien bonitas, algo bien impresionante, pero aquí no hay nada de eso. Solamente hay el ser humano y Dios. En los últimos 10 años el Islam se ha convertido en una de las religiones de mayor crecimiento a nivel mundial. Más de mil millones de personas se han adherido a ella. No hay estadísticas específicas, pero se estima que en Estados Unidos hay más de 15 mil latinos musulmanes. La mayoría de ellos residen en Nueva York, Nueva Jersey, Chicago, Miami y Los Ángeles. En la mezquita de North Hudson, el imán Mohammed al-Hayek nos señaló que el Islam no es exclusivo para los árabes, que nada tiene que ver con el origen geográfico, sino con la fe. El Islam ofrece paz mental y paz en el corazón, dice. Los latinos que se han convertido a nuestra religión han alcanzado un balance en sus vidas, una vida pacífica y satisfactoria. Tú te entregas totalmente a Dios. Linda Rodríguez es puertorriqueña, Diana María, española. Tu hermano puede ser negro, tu hermano puede ser millonario, pero estás a hombro a hombro y se inclinan a un solo Dios, ¿no? En la mezquita, sin embargo, la mujer ora detrás del hombre, pero ellas no ven desigualdad dentro del Islam. Dicen que no es como el machismo latino. No es machismo, es una protección masculina hacia nosotros, porque somos un símbolo, somos femeninos, algo delicado. Y así lo ven, nos tienen que cuidar. ¿En algunos momentos haciéndote ustedes inferiores? No, al contrario. Son muchos los mitos sobre el Islam, algunos sin fundamento y otros caen dentro del margen de la interpretación. Pero lo cierto es que los números de fieles latinos musulmanes prometen ir en aumento. Ramón Sayas, Noticiero 47, Telemundo. Muchos musulmanes latinos son atraídos a la religión por la conexión a su cultura, y en todos los países de Latinoamérica existen mezquitas donde se practica el Islam. El Corán es el libro de los musulmanes, como la Biblia es para los cristianos, que dicho sea de paso, este domingo de Ramos celebran el comienzo de la Semana Santa.